Hola, mi amor, nadie sabe por qué Pasó lo que pasó entre tú y yo No fue el error, no fue el mal de mi sol Te odiarás a buscar el final Las cosas salen mal y no voy a pensar Que todo es culpa mía Descubrirás Alguien vas Mañana dejarás Lo nuestro atrás Las cosas salen mal y no voy a pensar Que todo es culpa mía Que quizás va a pensar De ir a estallar De ir a estallar Seguirás Estarás Y no voy a entender Que es difícil Por acá te amo Oh-oh-oh, sent me after superhero Control the school, I skimmed away from my star Oh no, I lost everywhere I still was from the sky, I can't cry No more than I can't lie ¡Gracias!